Haciéndose cargo de la importancia de recuperar la inherente labor social de las universidades a partir de lo que vive el país, el Sexto Foro de Investigación del Departamento de Inglés de la UMSE reformuló las actividades de este año. Así, desde el martes 26 de noviembre se está desarrollando el ciclo de charlas constituyentes hacia un nuevo Chile. La invitación es a que participen todos los integrantes de la comunidad universitaria, pero también vecinos, vecinas y público en general. El Foro de Investigación siempre ha tratado de articular al estudiantado con la universidad en términos investigativos y este año el objetivo no se ha perdido, sino que hemos querido resignificarlo a través de entregar herramientas para que la gente pueda empoderarse y de esa forma tomar las mejores decisiones en un contexto histórico tan relevante como el que estamos viviendo. Desde esa perspectiva creemos que el salir de los espacios universitarios para poder también involcarnos hacia la comunidad es una tarea que tenemos pendiente debido a nuestra labor, digamos, inherentemente social. A través de estas actividades se busca entregar herramientas necesarias para la ciudadanía para colaborar al diálogo y su empoderamiento en una etapa histórica tan relevante como la que se está viviendo. De esta forma, el académico UMSE y doctor en Historia, Jorge Holguín, habló sobre ciudadanía, deliberación y poder constituyente. La universidad tiene un llamado no solo de estar acá con nuestros estudiantes, con nuestros académicos, sino que también abrirnos a la ciudadanía. Por tanto, agradezco al Foro de Inglés de Investigación, ¿cierto?, que hoy día nos ha convocado una serie de académicos a presentar temáticas referentes a la crisis político-social que estamos viviendo. Yo veo la crisis como una oportunidad. Creo que esta es una oportunidad para que la universidad se abra a la sociedad. Esto lo viene haciendo, pero tal vez vamos a ampliar una serie de otros espacios donde podemos llegar a las juntas de vecinos, a quienes nos rodean, y por tanto creo que eso es hacer universidad. La importancia del desarrollo de la investigación también se abordará en este ciclo de charlas. Así, por ejemplo, lo hizo el sociólogo Juan José Berger, con el conversatorio Desafíos de la Investigación y de la Política del Conocimiento. Lo primero es que los movimientos sociales se reforman en los años 90, no solo en Chile y no solo en América Latina, sino que en el mundo, lo que genera también formas de abordar demandas sociales distintas. Y uno de los sectores de esa agenda es el sector de la investigación. Entonces, de partida ya tenemos una realidad social distinta y también, por otro lado, también hemos visto en esto una oportunidad para volver a hacernos la pregunta de cómo queremos que el conocimiento tenga un lugar en nuestra sociedad. hay constituciones que tienen una promoción explícita al conocimiento de la ciencia y las artes en sus constituciones. Entonces, ¿por qué nosotros no podríamos tener un pequeño artículo que hable a favor de la producción del conocimiento a nivel nacional? Me gustaría invitar a la comunidad de la UMSE, a la comunidad interna de la UMSE, funcionarios, académicos, también a estudiantes, por supuesto, pero también a los vecinos y vecinas de las zonas colindantes y de todos lados, digamos, para que puedan asistir a estas charlas. Tenemos pensado invitar a gente, digamos, que nos pueda dar su opinión en relación a un amplio rango de especialidades. Hasta el 12 de diciembre se realizarán estas charlas constituyentes con expertos y expertas en historia, sociología, derecho, neurociencias, entre otras materias. Para más información se puede visitar la página web de la UMSE, www.umse.cl.